Buenos días damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Siberia y si mal no recuerdo, en el último gameplay nos dijeron que teníamos sí, exactamente, en el último gameplay nos dijeron que teníamos que ir a a la universidad, ¿no? porque el venga el profesor iba a dar su conferencia sobre los mamús y todo eso me estoy asando, ¿eh? calor, todo se ha dicho, ¿vale? venga, corre, por favor ¡Mamma mía! venga, vamos vamos, 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 vamos más rapidez, más rapidez la verdad es que la estación esta mola un huevo ¿hay alguna estación aquí en Europa que se parece a eso? de hecho creo que la de Madrid tiene un aire a tocha, me parece que es la estación de Madrid que yo digo la verdad es que no sé por qué hace un huevo de tiempo que no voy por allí pero esta mola más venga parsimonio se pega a la tía en baja las escaleras vamos, ni que se fuera a caer o sea, si fueras una persona, pues dices, venga, vale, una persona se puede caer pero es que esto es un juego diseñado, no se va a caer ¡corre! bueno, vamos a ver tampoco sé en qué parte de la universidad tenemos que ir exactamente o sea, a qué parte la música tétrica de verdad que no entiendo que les guste tener eso en mitad de... joder, o sea, que suena bien, ¿no? pero que al mismo tiempo, ya os digo, que desmoraliza un poco venga venga, que estamos a punto de dejar Barokstad venga, hombre ¿entras? ¿entras? vale o sea, vale ¿y ahora dónde? arriba hostia, pues no tengo ni puta idea yo espero que el otro día se guarde hace... o sea, yo pensaba venga a la universidad y ya está mira, aquí hay una puerta ¿podemos entrar ahí? dime qué es esa no su puta madre entonces, ¿cómo? voy a ver al viejete espero que se haya guardado donde se tenía que guardar porque realmente no sé dónde este hombre va a dar su conferencia mira, podemos coger la mierda esta ¿no? no me hace falta de momento no lo entiendo y... ¿podemos venir para acá? pero eso es para arriba, ¿no? o es por ahí no, vale, por arriba no creo que aquí haya que coger más nada de hecho, estamos buscando al... al hombre, pero... el problema es ¿dónde? porque no podemos subir las escaleras esta puerta no es y el pasillo de la izquierda está más que claro que no es yo creo que no podemos subir las escaleras vamos a probarlo la verdad es que no se me ha ocurrido en ningún momento que pudiera subir las malditas escaleras y de hecho no las puede subir no tiene sentido que sea ahí aunque aquí hay un montón de mesas lo que pasa es que es la puñetera biblioteca ¿en una biblioteca vas a dar una conferencia? esto está muy mal diseñado, ¿eh? vamos a comprobarlo pero... el único sitio donde pues no y aquí no había más puertas, ¿verdad? me voy a cabrear y el otro sitio donde se me ocurre que pueda haber una conferencia es... pues... bueno, ya el último sitio que nos queda visitar el sitio donde están los rectores pero es que allí no hay sillas ni... y además no se van a poner a dar la conferencia justo donde está el podio ese de los rectores, ¿no? ah, no lo sé no tengo ni idea como aquí va todo por normas no lo creo pero es que ya os digo es el único sitio de la universidad no puedo moverme por aquí aunque se ve que sigue el pasillo por ahí pero no te dejan ni para allá ¿aquí no hay sillas? no entiendo vale, chicos después de... charlar un poco con los rectores y todo eso he vuelto a recorrer un poco la universidad y me he dado cuenta de una cosa observad ¿veis? o sea, aquí no aparece iluminado lo que es el cursor aquí tampoco pero aquí en esta escalera sí por lo tanto yo creo que ahí arriba sí se puede subir lo que no entiendo es por qué no se puede subir por aquí o por aquí pero bueno vamos a ver si por lo que sea hasta arriba el sitio al que queremos ir y crucemos los dedos porque sea el único sitio es que es absurdo o sea, de verdad vamos a poder subir arriba del todo espero que solo haya una puñetera puerta pero vamos ortopédico no lo siguiente mira, pues a lo mejor no hay ni puerta seminario de dos pringados ojo que mierda de universidad es esta, ¿no? o sea puede ser súper guay pero mamma mía vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 jóvenes es un elemento nuevo impensable hasta hace algunas horas me ha permitido completar mi seminario sobre el misterioso pueblo de los yukols luz, por favor los yukols son un pueblo desconocido de los países del gran norte viven lejos muy lejos allá en los confines de la Siberia las distancias y las condiciones climáticas poco propicias para la vida humana han hecho que los yukols siguen siendo un pequeño pueblo bastante desconocido para los científicos las diapositivas que se muestran a continuación a decir verdad son los únicos documentos que poseemos estos dibujos y fotografías fueron realizados hace centenar de años por un explorador ruso a quien hoy se le debe en gran medida lo que se sabe del pueblo yukol y de su cultura sabemos que los orígenes de los yukols se remontan a la última era de la guerra curiosamente se han encontrado huellas de su presencia en Europa Occidental y más concretamente en algunas rutas prehistóricas escondidas en el corazón de los Alpes este pueblo habría emprendido a lo largo de los siglos una larga migración hacia el extremo norte del Norte conocemos el motivo la economía de los yukols estaba exclusivamente unida a los mamuts a los que utilizaban como monturas y como muestras de carga y que les proporcionaban carne, pieles grasa y marfil sin duda nos encontramos aquí con una verdadera sintiosis entre hombre y animal después de los mamuts los mismos yukols orientados por las condiciones climáticas cambiantes han ido subiendo cada vez más al norte hasta el extremo siberiano ciertos dibujos rupestres identificados como pinturas yukoles prehistóricas ya me habían permitido avanzar en la hipótesis según la cual los yukols habrían logrado el increíble desafío de domesticar a los mamuts en efecto solo que sepamos la única población prehistórica que ha representado a un hombre montando un mamut hoy gracias a este muñeco de auténtica piel de mamut del que garantizo en persona que se trata de un objeto neolítico auténtico estoy en condiciones de confirmar esta hipótesis los ancestros de los yukols lograron la hazaña de domesticar a los mamuts ya que el hombre prehistórico no lo imagina dibuja lo que ve representa lo que vive como demuestra indiscutiblemente este objeto tan cotidiano y familiar como un juguete infantil la vida de los yukols estaba íntimamente unida a la del mamut utilizaban su piel para vestirse y para confeccionar los pechos y las paredes de sus casas sus colmillos constituían el armazón de su vivienda y le servían para popular armas y las hijos curiosamente la desaparición del mamut hace dos mil años no tuvo una incidencia inmediata en el modo de vivir de los yukols parece que esto se había conservado todavía tanto mucho tiempo durante mil años este vínculo tan fuerte que subía a los yukols por increíble que esto pueda parecer los yukols han continuado hasta conciertos de siglo alimentándose de carne de mamut vistiendo sus pieles y abrilándose con ellas su artesanía realizada en marfil de mamut sigue floreciendo resulta que para no cambiar sus costumbres ancestrales los yukols se habrían servido a aprovechar con el correr de los siglos del gran número de cadáveres de mamuts congelados y perfectamente conservados en el suelo del grado de siglo habrían vivido expensas de esta enorme fresquera durante casi 120 siglos por verosímil que sea esta explicación no convence a los científicos y confieso se pierden en conjuntos a falta de pruebas científicas acendables por el momento tenemos que contentarnos con todos los cuentos propagados por los chamanes y kosh la facultad a la que tengo el honor de representar aquí no da ningún crédito a todos los mitos y leyendas que transmiten estos charlatanes hay que tomar estas historias por lo que son cuentos para matar el aburrimiento del largo invierno siberiano la leyenda del arca del cielo de Siberia es en este sentido ejemplo les invito a que conozcan más sobre este tema en las páginas del folleto que les he repartido esta leyenda trataría de hacernos creer que existe en nuestros días algún rincón en una isla perdida al norte de Sevilla con Macon Subicor una especie de registro ya sabemos por donde va el juego ¿no? en algún momento no sé si en esta entrega o en el Siberia 2 o en el Siberia 3 que me parece que también existe vamos a encontrarnos a una zona en una isla donde va a haber mamús vivos o sea está de cajón para no caer en la declaración de que ver por un instante nuestros pueblos la isla de Siberia no figura en ningún mapa y la supervivencia de los mamús en el siglo XXI no es más que la fantasía de un científico inédito ¿esto se puede saltar? ¿saltamos? o sea es que paso eso es lo que hay en su peñetera mesa me cago en todo vale bueno pues tampoco es que nos haya aportado mucho esto ¿no? o sea sí nos han dicho lo que va a pasar próximamente no sé si en este juego o en otro distinto y aquí arriba no podríamos subir nosotros por nuestra propia no sé ¿se puede bajar? es que no sé si hay algo aquí que hacer o no no entiendo yo os digo a veces te dejan las cosas estas tan abiertas entre comillas que no sabes si tienes algo que hacer este se ha quedado subado normal o sea yo personalmente ya os digo que no ha sido una charla o sea la típica charla universitaria ¿vale? aburrida tela tampoco es que el tema me interese mucho la verdad o sea si hubieran hablado de otra cosa y el audio del hombre se escuchaba un tanto raro ¿no? un poco bajo bueno vamos a ir al despacho de este hombre y a ver o sea que arriba prácticamente no hay nada ok que edificio más bien construido hijo vamos 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 entramos supongo que cogeremos el el este por si nos encontramos con Hans ¿no? o sea en teoría yo no lo quiero para nada pero supongo que es para Hans ¿tenemos que hablar con este hombre? dime que no no tengo ganas de hablar con él ¿puedo? vale supongo que ese es el mamut y si venimos para acá podríamos coger las notas o el folleto que tampoco sé si nos hace falta y... ah vale la leyenda del arca esto es lo mismo que nos han contado ¿no? yo creo que sí la creencia bla que sí que hay una creencia sobre que el pueblo Yukol sigue vivo por ahí con... con... con un mamut de estos y toda la historia toda la pesca vamos a salir de la universidad y a ver si conseguimos darle cuerda al puñetero tren y nos vamos a otro pueblo porque realmente nuestro objetivo no es quedarnos aquí ni descubrir nada sobre mamut ni leche lo que estamos buscando a Hans que ese es el objetivo fundamental de la partida vamos 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 yo pensaba que nos iríamos solos después de haber escuchado la charleta de este hombre no sé por qué realmente ya os digo no entiendo por qué porque realmente no les hemos no le hemos dado cuerda al tren que espero que funcione por su padre como tiene que funcionar o sea lo es de la manivela que espero que funcione como en la partida anterior o sea como en la partida como en la ciudad anterior la de Baladilén que recordáis le dábamos una palanquita se extendía un un palo super grande y entonces podíamos darle cuerda al tren directamente venga ya hombre coño que te he dado que vengas para acá contra vamos a ver y en teoría es por aquí que podremos entrar en el tren y cruzar al otro andén sin necesidad de cruzar este puente digo yo no lo sé no tengo ni idea pero bueno vamos a ver venga ya no te quedes parada sigue andando tampoco sé si por el otro andén podríamos hacer esto este recorrido me refiero porque también ahí si os dais cuenta se queda parado no hay escalera y la tía esta me da a mí que es suficientemente tonta como para no saber bajar por un sitio que no tiene escalera venga que está a tomar por culo este maíz que super te quita todas las ganas de todo después de ver el castillo vamos a ver podemos vale por aquí pero no sé si tendremos nosotros que darle cuerda no no creo que Oscar o como cojones se llame el automata le haya dado cuerda así que yo os digo que tenemos que darle cuerda de hecho ahí está la estructurilla está la palanca vale perfecto venga no te vienes para acá le das a la palanca y después para subir por el mismo lado vale venga a lo mejor no hay ni que recogerla bueno por si acaso la recogeremos la palanca venga no vaya a ser que sale o no sale que no jodas oh dios mio otra vez vale entonces le damos aquí funciona distinto que la otra no supuestamente le está dando cuerda pues tampoco que le dé mucha cuerda ¿no? debe ser el producto más eficiente del mundo dando cuerda vale se recoge solo mamá no por favor otra vez no vale si ni putera que me da que me da le da igual bueno lo que pasa es que el tren en el que viajo tiene un problema mecánico nos hemos visto obligados a parar aquí no no estás sola ¿quién está contigo? Oscar el maquinista del tren ahora ahora no seas ridículo dan te lo ruego Oscar es un automata creado por ese señor Boralberg la persona que estoy buscando pero no es un automata común es sofisticado al estilo mayordomo inglés no sé si entendes lo que quiero decir un poco maniático Kate empiezo a cansarme de esas historias estrambóticas ya es más que hora de que vuelvas pero si no termina a la porra a tu misión menuda idea que tuviste aceptando este caso si hubieras seguido con los asuntos normales no estaríamos ahí ¿cómo que no estaríamos? te recuerdo que soy yo la que está en este berenjenal mientras yo me esfuerzo por hacer frente a situaciones desconocidas sola como la una tú estás ahí tranquilo sentadito en casa tomándote un whisky mientras ojeas las páginas de la bolsa me parece que tú estabas de acuerdo en que hiciera el viaje ¿por qué no era cuestión más que de dos o tres días Kate? ¿por qué no te esfuerzas por entenderme? ¿entenderte? tiene que ser mutuo tengo que entender al señorito ¿pero entender el qué? ¿que el señorito no tiene a su esclava a mano? prefiero no seguir escuchándote llámame cuando te hayas calmado pero si estoy calmada si, si eres el que me pone nerviosa quería oír palabras de apoyo no reproches ¿qué egoísta puedes llegar a ser? para egoísta tú las dos son un poco egoístas todo hay que decirlo porque él de cajón es súper egoísta pero ella no está pensando que él está esperando verla ¿no? o sea que cada uno barre para casa eso pasa muchas veces pues con todas las cosas por desgracia venga ya corre y a ver si ahora podemos hablar con Oscar dentro del tren y ponemos en marcha este maldito vehículo y a ver dónde nos lleva espero que no haga falta buscarse otro ticket de tren llevamos ya 22 minutos vamos a hablar con él a ver qué nos dice ¿va todo bien Oscar? sí Kate Walker estoy esperando a poder seguir con el viaje ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿qué mierda necesito ahora? es que no lo sé tren pero si ya se le ha dado joder misión oh vale sí 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 yo entiendo yo entiendo yo entiendo quieren que devolvamos o sea es una tontería lo del inventario porque ese inventario lo he puesto yo pero vale me han dejado claro que todo lo que saquemos del maldito tren tenemos que devolvérselo al tren ¿tenemos una caja de cuerda? entonces ¿podemos devolverla aquí? ¿esta es nueva? ¿de cuándo? no me acuerdo no sé en qué momento cogimos eso pero bueno eso quiere decir que todo lo que cojamos a lo largo de nuestro trayecto tenemos que devolverlo ¿va todo bien Oscar? sí déjale te parto la cara muy bien así me gusta que desesperación de hombre de verdad y además que me parece del todo injusto que diga cualquier objeto que pertenezca al tren no pertenecía al tren eso estaba en una cueva y lo he metido yo porque me ha dado la gana ¿vale? o sea las cosas claritas ¿y ahora qué? ¿la puerta se abre sola? ¿o el tren va ahí en plan modo ariete y destruye la puerta? ¿cómo va esto? porque yo no he picado ningún botón allí para que se abra ni nada vamos a ver qué intriga ¿se abrirá? ¿no se abrirá? debería abrirse ¿no? no jodas ¿puedo darle una hostia al juego? es que no es justo joder es que los de la propia universidad podrían ayudarme un poquito ¿sabéis? ¿no? creo que tengo que bajarme y hacer algo aquí no sé exactamente el qué pero vamos que ya os digo que no me parece nada justo aquí tú supongo ¿no? a ver ah esto ¿ahí alguien? ¿cómo hay alguien? venga ya no me sugiere nada Kate Walker Oscar no cree que debería terminar de una vez por todas con esas chiquilladas Kate Walker se deben respetar las costumbres de los ferrocarriles y los reglamentos aduaneros por casualidad ¿tiene una idea de dónde puedo conseguir semejante documento? para salir de esta puralla hace falta una autorización de paso Kate Walker no me jodas no había yo no tengo papeles raros o sea es que no tengo eso ¿puedo darle la vuelta a esto o algo? es que estoy viendo que podemos entrar por aquí vale y darle por culo a este hombre dime por favor que si pegarle una hostia y conduce tú el maldito tren porque de verdad es que no entiendo no entiendo ¿cómo que no vale la pena? ¿qué cojones tengo que hacer ahora? ¿volver a la puta universidad pata? ¿qué hacemos? ¿le pedimos ayuda a este hombre? a ver si por un casual me está me está desesperando de verdad no sé una autoridad ¿qué visado? qué visado pero es que no sé dónde le eche conseguirlo o sea en la universidad no me han dado una mierda y querían que me fuera no entiendo no comprendo por qué quieren que vuelva otra vez a la puta universidad es que me voy a cabrear con el maldito juego de los cojones vale chicos no sé o sea me he dado cuenta de otra cosa he vuelto aquí atrás otra vez es que no entiendo no me entra en la cabeza que haya que volver a la universidad no encuentro sentido a eso porque ya han movido el puto tren de los cojones ¿sabéis? ¿no? entonces no tiene sentido lo único que se me ocurre es que aquí hay algo que yo no estoy viendo y gracias a seguir buscando primero en la puerta hay una especie de engranaje raro que podremos activar más adelante supongo y me he dado cuenta que en esta parte además de esta puerta está esta otra y se me ocurrió que esto a lo mejor era un camino y por tanto podíamos venir para acá que la tía no sé por qué no corre a pesar de que le estoy dando que corre a mí que hago la leche ortopedia de verdad odio odio bueno no entiendo por qué hacen ciertas cosas es que esto ya tenemos que estar fuera o sea esto esto no es no es algo que yo requiera hacer esto es culpa suya del pueblo este de mierda tira el teléfono un poco un poco no más tendrías que verlo no te preguntaba por eso qué tal va todo con Dan y eso me lo encontré en la fiesta de Maggie me dijo que os habíais peleado no exageremos la última vez que hablamos nos exaltamos un poco eso es todo no es cuestión de hacer un drama no es que quiera parecer catastrófica pero no tenía pinta de estar muy bien tenía esa cara suya de tener un mal día porque Dan tiene una cara de tener un mal día si ya sabes cuando se le cae el mechón en la frente con esa mirada preocupada y la rubita que se le pone entre las cejas no me había dado cuenta nunca a lo mejor estuve demasiado violenta pero es que pretende encadenarme a una imagen ideal a veces me asfixio además esta misión me tiene absorbida solo pido un poco de comprensión pues claro puedes contar con la mía cuéntame dónde estás como te estaba diciendo sigo avanzando lentamente pero avanzo este Hans Boralberg es un personaje cada vez más fascinante bueno pues no parece que te estés aburriendo no como aquí en el trabajo siempre la misma rutina tengo ganas de que vuelvas ya no debería tardar mucho ahora te dejo hasta pronto da señales de vida pronto Kate e intenta ser más amable con Dan la próxima vez lo intentaré bueno chicos 32 minutos de partida para vosotros puede ser que se quedan unos 20 minutos porque estás jugando un poco fuera de cámara buscando cosas y todo eso pero vamos a dejar la partida aquí arriba porque esto no tiene pinta de que sea precisamente corto así que bueno incluso aunque fuera corto yo voy a cortar la partida aquí porque tengo otras cosas que hacer y ya mañana continuamos con la historia aparte que me estoy cabreando un huevo con el juego porque ya os digo que deberíamos de haber salido aquí de forma automática del pueblo este de barro estar de mierda que nos vemos el próximo día buen camino